Y él, ¿quién sería? Salomón, el bis, 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 abuelo. ¿Y tiene una kippah, este hombre? Sí, claro. Para mi familia, la religión no era lo importante. Nunca se hablaba, no venía ningún rabino a casa. Es que somos muy diferentes, Poli. Vos te interesás mucho por el pasado. A mí el pasado no me interesa. Es que ella pide esta casa de bande que mi padre, el profesor Otto Lippmann, construyó. Y yo soy la única heredera de esta casa. Aparecieron los oficiales de la Gestapo en la casa y echaron afuera sus libros, su obra científica. Mi mamá abandonó alemán. Tu mamá huyó de alemán. Mi mamá no huyó de alemán. La obligaron a malvender su casa. No le pagaron porque dijeron, sos judía, no necesitas dinero. Y ahora vamos a misas todos los domingos en familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La solicitud fue rechazada porque aparece un nuevo dueño. Y ese nazi tenía quizás tantos derechos como nosotros. No me gusta que le pongan una historia, que no es la historia que ella contó. Yo te lo dije, vaya bien. Ella vivió, ya mostró. Y yo nunca le conocí a Emily ninguna tendencia judía. Lo que yo les digo a ella. Emily había fallecido. Emily todo esto no vio. Emily todo esto no vio.